Desde muy temprano, los pasillos de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas se adornaron hoy con los colores de un bello vestido confeccionado por manos wirraritari, portado orgullosamente por la joven Flor Ángeles García Carvajal, quien con mucho entusiasmo acudió a las oficinas de servicios escolares para inscribirse. Flor, también conocida como Tutú, entre sus amistades, pertenece a la comunidad wirrarica y ha iniciado el camino para cumplir el sueño de convertirse en ingeniera al realizar su proceso de inscripción en la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida en la UTSAC. Luego de quedar inscrita, Flor expresó su emoción por el inicio de clases y comentó que para la gente de su comunidad, estudiar una carrera significa un reto por muchos factores. Desde los horarios laborales hasta situaciones personales de las y los jóvenes, así como la discriminación. Por eso reconoció la orientación para facilitar su ingreso a esta institución educativa y confió en ser un ejemplo para otros jóvenes de los pueblos originarios, para que sigan superándose y cumplan sus metas académicas y profesionales, sin olvidar sus raíces y sus tradiciones. Actualmente, solo 3% de las personas pertenecientes a las comunidades originarias de México logran estudiar y terminar una carrera universitaria. Por ello, el gobierno que encabeza el mandatario David Monreal procura que estos grupos tengan acceso universal a la educación. En ese sentido, la maestra Marisela Arteaga Solís, quien es defensora de los derechos de los pueblos originarios en Zacatecas y además participó como orientadora de la joven Flor García para inscribirse en esta universidad, agradeció las atenciones de las autoridades para lograr el inicio de esta nueva aventura para Tutú. Agregó que así como Flor, existen muchos jóvenes guirrarica que desean contar con alguna carrera para poder tener acceso a mejores empleos y desarrollarse como ciudadanos precursores de desarrollo y progreso en su comunidad. Al respecto, el rector de la UTSAC, Gonzalo Franco Garduño, subrayó que tiene el encargo del gobernador de dar todas las facilidades posibles a las y los jóvenes que pertenezcan a alguna etnia de los pueblos originarios. Por ello, les aplicaron una condonación de casi el 80% de descuento en la inscripción. De tal manera que invitó a todas y todos los jóvenes que pertenezcan a la comunidad guirrarica, así como a otras etnias, a que se acerquen a estudiar a la UTSAC, donde no solamente tendrán accesibilidad a la mejor educación, sino también podrán contar con todo el apoyo del personal docente y administrativo para que logren obtener un título universitario. Gracias por ver el video.